Secretario General de ATE Capital, José Luis Matassa, creo que es el apellido, en relación a este abrazo al INDEC a 8 años en Sion. ¿Qué tal, Matassa? Muy buenos días, gracias por atendernos. Roberto Novoa los saluda. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por darnos la posibilidad de explicar lo que pasa. Sí, yo decía, volvemos a incursionar en un proceso electoral y volvemos otra vez a votar desde la MIME parece, cuando en realidad tenemos el INDEC que emite números, datos estadísticos y ahí uno podría ver con absoluta claridad si las políticas fracasaron, quedaron en la nada o son exitosas, lo que pasa es que ese organismo está intervenido y está manipulado. Sí, es así, se cumplen 8 años desde que el Gobierno Nacional en ese momento de Néstor Kirchner tomó la decisión de intervenir el INDEC, no solo en la intervención política, sino a partir de ese momento instalar una patota dentro del INDEC que produjo dos cuestiones, hacia adentro una persecución gremial a todos los delegados de ATE, desplazamientos de un sector a otro, despidos, jubilaciones compulsivas y en estos 8 años lamentablemente tenemos que hablar de un saldo de 10 compañeros muertos que uno no puede asegurar que se han muerto, que la causa de la muerte ha sido esta intervención, pero que eran compañeros nuestros y que nosotros sabemos todo lo que sufrieron con los atropellos que sucedieron. Y después la gran mentira, a millones de argentinos desde hace 8 años manipulando los índices, un instituto de estadística que era referencia en toda América Latina, desde hace 8 años le viene mintiendo a toda la población con los índices de inflación, lo cual repercute en el bolsillo de cada uno de los argentinos. Esto no es solo un problema de los trabajadores del INDEC, sino es un problema desde hace 8 años de todo el pueblo argentino que se hayan manipulado las estadísticas y que hayan intervenido el instituto. Hagamos un poquitito de historia para que la gente se ubique y se contextualice. En la época de Alfonsín, en la época de Menem, después vino De la Rúa, inclusive a algunos años del gobierno de Néstor Kirchner, el INDEC mantenía autonomía y tenía un esquema, una mecánica, una metodología para producir datos estadísticos. ¿Fue siempre respetado por los gobiernos democráticos desde el 83 hasta estos 8 años? Sí, sí, mayoritariamente no había problema. Además, los técnicos, los encuestadores, todo el plantel profesional que fueron los que han armado las distintas encuestas, tenían la autonomía de poder trabajar. Había una cuestión muy seria que era el secreto de a quien se lo revelaba, se lo relevaba. Digo, si a un encuestador le tocaba ir cada dos meses a la panadería de Pepe, lo sabía solo el encuestador. Después de la intervención y de la mano de Moreno, obligaban a los encuestadores a que revelaran quienes eran los negocios, en ese momento para apretarlo. Porque si realmente el costo del pan en ese momento era dos pesos, lo que hizo Moreno fue apretar a la panadería de Pepe para que informara de que era 0,8. Esto es una barbaridad, esto que parece un cuento es una barbaridad que ocurrió en nuestro país. Y esto a partir de lo que llaman la década ganada. En el caso de las estadísticas públicas, es una década intervenida, es una década perdida, es una década donde se le mintió a millones de argentinos, donde han fijado pautas salariales para discutir a través de los índices mentirosos que todos sabíamos y desde hace muchos años venimos denunciando que una cosa era el índice que podía establecer el INDEC anual o mensual y otra cosa el índice supermercado, el índice que realmente todos los argentinos, no los trabajadores del Estado, todos los argentinos sufrían día a día con el proceso inflacionario que se desató. José Luis, la tarea para el próximo gobierno es volver a dotar de autonomía, independencia al INDEC, que es auditado en democracia por quién? Hay una comisión del Congreso, quién asevera que lo que están haciendo ustedes en una situación de autonomía es lo correcto? Hoy el INDEC depende directamente del Ministerio de Economía, existe una comisión en el Congreso que para nosotros en estos 8 años tendría que haberse pasado la órbita de este instituto a una comisión bicameral, por supuesto que así el Ejecutivo no lo ha querido, pero hoy van a venir muchos diputados que a lo largo de estos 8 años de distintos partidos han bancado la lucha, va a haber representantes de muchos partidos políticos. Ahora, si cualquier sea el que gane, si una de las primeras medidas no es volver a poner transparencia en el INDEC, volver a restablecer las relaciones laborales y volver a tener estadísticas confiables, no va a empezar nadie con el pie derecho el próximo gobierno. Y claro, porque lo más complicado para el que tenga que asumir es que no tiene datos estadísticos serios, porque asume con un índice de pobreza, asume con una canasta básica de alimentos... Peor aún, hace más de 2 años, casi creo que 3, no hay índice de pobreza e indigencia. Cuando al principio de que nosotros tomamos y realizamos todos los meses el abrazo y salimos a pelear, Néstor Kirchner decía que los trabajadores éramos cómplices del FMI. Sí. Años después metieron al FMI, el gobierno de Cristina Kirchner volvió a meter al FMI adentro del INDEC, auditar las cuentas del FMI, audita los índices que se producen y que son totalmente mentirosos, y que este nuevo cálculo que han hecho desde hace poco más de un año, Capitaní como jefe de gabinete, no pudo explicar el desfasaje entre un mecanismo y otro, es una vil mentira de la mano del FMI, y la verdad que los trabajadores decimos basta eso, hoy va a ser un acto muy muy grande, se cumplen 8 años desde que intervinieron al INDEC, y para nosotros en lo político es una batalla que vamos ganando, en lo gremial nuestros trabajadores ahí adentro siguen sufriendo la persecución, siguen sufriendo el despojo en la carrera laboral, siguen sufriendo las jubilaciones compulsivas, y sigue estando esa patota de Moreno, Moreno se fue a Italia, ahora la patota está y todos los días ejerce una violencia laboral que los trabajadores ya no la pueden soportar más. Muy bien, José Luis, gracias por atendernos en la mañana de hoy, por situarnos y contextualizarnos con esto del INDEC, para que quede claro, es un organismo que tiene que recuperar su autonomía, pero que depende y es auditado por una bicameral del Congreso, es decir, que no hacen lo que quieren, sino que son controlados. ¿Cuánto tiempo son controlados por esa bicameral? No, no existe hoy. No, hoy no, pero digo, para lo que viene. Bueno, nosotros yo creo que tendría que haber, no sé, por lo menos, digo, no tengo bien estudiado el tema, pero tendría que haber dos informes anuales de los responsables ante la Cámara de Representantes. Está bien, para poder detectar algún desvío. Exactamente. Claro, claro. Pero, digo, hay comisión de notables, hay que volver a llamar a los profesionales que han sido despedidos, que han sido desplazados y que los jubilaron compulsivamente, digo, son muchas las herramientas que el nuevo gobierno tiene que tomar. Sí, además, sabe qué pasa, José Luis, que también en el ámbito de este cachivache, los empresarios, como ya hemos perdido la noción de los precios relativos, los empresarios ponen cualquier número. Yo estuve hace unos días en un supermercado Coto, acá en Mar del Tuyú, y la verdad es que se ha ido todo al demonio. Porque, claro, al no haber un precio comparativo, uno ya no sabe lo que vale un litro de vino, uno no sabe lo que vale un litro de leche, ya se le fue todos los datos al diablo. O sea que hay incidencias colaterales de esto de manejar los datos oficiales. Es así, es así, lamentablemente es así. Esta es una más de todas estas cuestiones que suceden en nuestro país, que realmente terminan tributando en la década perdida. Muy bien. Y es lamentable. Pero bueno, gracias a ustedes por darme... No, por favor, gracias a ustedes por habernos prestado su atención y que tenga usted buen día. Buenos días. Hasta luego, hasta luego. Bueno, salir de la mí me parece porque... Porque...